Permítame presentarle la exposición Héroes y cicatrices que tiene como objetivo que niños y adolescentes hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber, expresen sus sentimientos, emociones o temores. Adelante Unidad. Adelante Central, tenemos una unidad que solicita apoyo en la zona 2. Investigar posible secuestro sospechosos en oídos armados. Nos empezaron a disparar. Solo sentí, o sea, sentí la lluvia de disparos. Lamentablemente tuve 12 impactos de bala en mi cuerpo. Para atenuar el duelo por la pérdida de un padre o esposo o para ayudarlos a sobrellevar una discapacidad, la Comisión Nacional de Seguridad y la Fundación en manos manchadas de pintura, organizan talleres de creación artística con hijos de policías federales caídos. Es un artista, Emiliano Gironella, en este caso, y 17 hijos de policías caídos, fallecidos en el cumplimiento de su deber o gravemente heridos. Y es un proceso que ya lleva ya lleva varios tiempo él trabajando. Entonces hay niños muy pequeños, hay unos ya adolescentes. Es un proceso a través del arte para justamente trabajar este olor. Es también un homenaje a todos ellos, recordarlos, ¿no? A empezar a vivir la ausencia, sobre todo, toda esta parte, repito, del olor, todo lo que lleva. Es un trauma, porque además mueren en condiciones pues, sumamente complejas. A partir de esa terapia artística se conformó Héroes y Cicatrices, exposición que da sentido a la creatividad de los niños y adolescentes participantes en los talleres, quienes expresan sus sentimientos, emociones o temores. Pintar o esculpir ha servido de catarsis luego de la pérdida de sus padres o por la discapacidad a consecuencia de su labor. De ahí que la muestra hace una suerte de proceso de sanación y curación de esas heridas por los policías y sus familiares. Realizadas mediante diversas técnicas, materiales y soportes, más de 50 obras de distintos formatos conforman la exposición. También hay piezas tridimensionales en metacrilato y bronce. Son un poco más de 50 obras, sobre todo vemos algunos acrílicos, óleos, diferentes técnicas, trabajan con colores, con materiales, con diferentes superficies. Incluso él toma molde de muñones de algunos policías que sufrieron accidentes graves. Y yo creo que procesos como este te ayudan a enfrentarlo, a ver esto, pues sí, como una parte terrible en la vida, pero no es el fin, sino cómo sobrellevarlo. Presentada en el Museo Nacional de Culturas Populares, Héroes y Cicatrices, permanecerá abierta al público hasta el 14 de agosto. Yo creo que uno de los mensajes principales que justamente se envían a través de la exposición es este mensaje de tranquilidad, de calma, incluso de alegría. Y vemos obras, yo creo que al contrario, su colorido nos hablan de eso, de una reconciliación. Vamos porque queremos defender al país, mi papá es mi héroe porque él murió por la patria. Como él dijo que siempre lo más lindo era la bandera y su patria. Y pues eso es para mí un héroe. Pues yo considero él a mi papá. A mi papá. A mi papá. A mi papá. A mi padre. En un héroe. De verdad. Que solicita apoyo en la zona 2. Investigar posible secuestro. Sospechosos en unidad armados. Fuimos a un operativo. Llegó una denuncia por radio. Patrullábamos por una calle. Vimos un vehículo que estaba obstruyendo la habilidad y el paso de angustia. Yo creo que no pasó ni 10 o 15 minutos cuando nos empezaron a disparar. Solo sentí, o sea, sentí la lluvia de disparos. Que mi compañero cayó al suelo. Lamentablemente tuve 12 impactos de bala en mi cuerpo. Uno de ellos pues me pegó aquí en mi mano. Yo recibí 5 impactos de bala. Hasta donde yo tuve el conocimiento fueron 5. Ahí en ese grupo nadie encerraja. Agarraron a 9 personas ese día que se dedicaban a eso. Llevaban homicidio, llevaban armas de fuego, venta de droga. Quedamos policías, quedamos la vida. La seguimos dando para que este momento sea vivir. Haber salido como un héroe después de ese enfrentamiento o que realmente es un héroe. Gran exposición, gran fundación y un movimiento que muchas veces nosotros nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de crear héroes y de que hay familias, hay niños que se quedan huérfanos cuando su padre que es un policía pierde la vida en el cumplimiento de su deber y en el cumplimiento de tratar de defender a este país pues del crimen organizado. Aquí en el estudio le agradezco muchísimo a Emiliano Gironel, artista plástico, un gran artista, un gran pintor que además trae toda esta gran historia. Emiliano, es un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias por venir a Foro TV. No, muchísimas gracias por invitarme y bueno, ahorita está la exposición y son ya muchos años trabajando en esta fundación. Vamos a empezar por la fundación. ¿Cómo surge esta idea, Emiliano? Yo recuerdo una vez que tú me llamaste para contarme de esto y bueno, yo me quedé con la boca abierta, pero ¿cómo empieza esto y buscar darle su lugar a estos héroes desconocidos y muchas veces hasta pues no muy aplaudidos como son los policías? No, pues bueno, yo he trabajado muchos años con diferentes niños en alta vulnerabilidad, a veces niños con SIDA, niños con cáncer, niños en zonas marginadas con diferentes fundaciones y trabajando en la pasada administración, cuando hay este boom increíble de violencia con Felipe Calderón, la lucha contra el narco, sin estrategia, un desastre y empiezan a morir, bueno, a morir los policías porque cuando no hay estrategia hay grandes pérdidas y a través del oficial mayor Sergio Montaño en su momento que él quería una virgen de Guadalupe, mi mamá lo conozco y le dice oye, ¿qué haces con los niños huérfanos de los policías? Oye, hago un taller con ellos y los niños me cambiaron la vida, bueno, me cambiaron la historia y me di cuenta que no había ninguna fundación que ayudara a esos niños porque hay fundaciones que anuyan a los niños con cáncer, consiguida de la calle pero a los hijos muertos, digo, a los niños de policías muertos, nadie los cuida, no hay nada y son policías que vieron su vida que en cualquier lugar del mundo serían héroes y en México no lo son y entonces me di a la tarea de hacer una fundación que era Manos Manchas de Pintura para pelear con las manos manchas de sangre o de corrupción y empecé a hacer estos talleres que son talleres digamos de alguna forma catárticos y donde involucra a otras gentes como Cuentacuentos, Tania Pérez Salas que baila con ellos y lo que hago es que pinten y les explico que su papá es un héroe porque tampoco les explican a estos niños que su papá es un héroe porque en cualquier sociedad o la definición misma de héroes es aquella persona que da su vida por los demás y en México nadie, solo los criticamos entonces me di cuenta a través de los niños que eran hijos que estos niños eran hijos de héroes e hice la fundación Manos Manchas de Pintura que hicimos el primer libro con el doctor Mondragón después cambiaron de fue Montalejandro y ahorita tomó con nuevos ímpetu el proyecto Renato Sales y presentamos el libro de Arte Empatía en el Museo Sumaya y también el apoyo que tenemos del maestro Galindo el policía que es el comisionado nacional de la policía de que me han acercado estos niños y a los policías que son héroes que nadie reconoce porque estamos hablando de los niños pero también hay muchos policías como vimos en el reportaje que quedan muy malheridos que quedan lisiados probablemente y que la gente los ignora todos los ignoramos totalmente en esta sociedad mexicana México habla muy mal de la sociedad también tenemos una capacidad muy buena para criticar oye es que los policías todos son una bola de ladrones corruptos pero también tenemos la posibilidad que cuando nos pasamos un alto o sacamos el coche el día que no tenemos que circular pues somos los primeros que ofrecemos la mordida pero lo que sí hay que respetar es a los policías que han dado su vida y esas familias las tenemos de alguna forma que acoger proteger porque esos niños bueno hay niños que perdieron a su padre a su madre policía o bueno sí pero hay niños que muy violentamente bueno unos fueron en el helicóptero de Acapulco pero otros sus padres fueron degollados y esas maneras brutales en las que mueren a veces los policías en manos del crimen organizado son traumas que quedan y heridas fuertísimas que quedan en la sociedad entonces lo que quieren manos manchadas es básicamente cicatrizar la gran herida que hay entre la sociedad y la policía ya por ir ir de la mano para pelear al enemigo común que es el crimen organizado y respetar a la gente que si hace bien su trabajo porque además son niños con dos problemas primero muchas veces son relegados porque son hijos de un policía ya de entrada ahí tienen problemas y luego por el otro lado si el padre murió o está en condiciones como las que nos comentan el niño trae un conflicto terrible cómo llegan contigo cómo los recibes y cómo te das cuenta que estos niños pueden ir avanzando psicológicamente pues bueno son proyectos estos niños digamos los primeros niños de la administración pasada hicimos este taller yo me di cuenta en ese momento que nadie les explica que su papá es un héroe entonces el segundo taller yo ya tenía una cuenta cuentos que les explicaba y los llevaba de la mano y todas las historias son de héroes les explicaba su papá era un héroe y luchaba por un país por una sociedad por una bandera y ahí salen en el video mi papá es un héroe y dar esa metamorfosis o ese cambio bueno pues es a través del arte y a través de que estos niños se conozcan porque lo increíble también es que no se conocían y bueno luchando a través de los laberintos de la burocracia porque la Comisión Nacional de Seguridad no está acostumbrado a trabajar con un pintor entonces me metí ahí y ahorita es un bueno un gran triunfo tener la exposición en el Museo de Culturas Populares en Coyoacán y la inauguración fue una quermés con el Comisionado Nacional de Seguridad Renato el de la Policía el Maestro Galindo y cómo van los niños eran los protagonistas entonces el niño ve su pieza en un museo y ahí hubo una carta que yo le di que se las dio el Comisionado Nacional a cada uno de los niños y yo les di un libro que se llama Arte Empatía que es un movimiento que estoy generando que es la idea de ponerte en los zapatos de los demás entonces ponte en los zapatos primero es ser policía que es el peor o uno de los peores porque antes de chiquitos todos queríamos ser policías ¿qué quieres ser de grande? quiero ser policía o bombero o bombero y ahora ya bueno hay un cuando expuse en el museo cuando presenté el libro en el museo Sumaya hacen talleres de niños y la infancia en México ya quiere ser narco sí y más en el norte del país sí o sea ya le preguntan a los niños qué quiere ser y eso habla de una sociedad que está en clara descomposición cuando ya le perdemos el respeto a la gente que le exigimos que nos proteja entonces bueno así nació la fundación hay una cifra Emiliano del número de policías muertos digamos en los últimos no sé cinco o seis años o el número de niños huérfanos por estos a causa de la muerte de estos héroes yo le he preguntado varias veces pero los números de policías nunca te la dan porque son triunfos para el crimen organizado y a estos niños también los quieren proteger porque en algunos casos sus papás bueno estuvieron en enfrentamientos y bueno no nada más son los niños también los heridos ahorita estamos todo esta exposición es parte de un proceso que estamos haciendo un documental ahorita ok los medios de comunicación bueno ya el audiovisual lo ven mucha más gente que una exposición o que un libro entonces ahorita estamos haciendo este audiovisual que está basado en los niños y en los policías que tienen una herida permanente entonces esa herida en el documental te platican cómo se la hicieron que nadie les pregunta a un policía que perdió las dos extremidades un brazo o está en silla de ruedas que ellos platiquen su historia oye fue protegiendo a mis compañeros este y tuve la hay dos policías en México que son Corazones Púrpura que es el máximo reconocimiento que da el gobierno de Estados Unidos y bueno aquí pasan casi desapercibidos pero son héroes y bueno lo que quiere mi fundación es también generar héroes si hay una guerra debe de haber héroes claro las películas la gente admira mucho a los a los del FBI a los de la DEA no porque salen en las películas como grandes héroes y te puedo asegurar que dentro de estas instituciones también ha de haber muchísima corrupción muchísimos problemas que van completamente que son deshonestos con la sociedad pero aquí en México nos ha faltado rescatar esta parte también estos señores están dando la vida por nosotros y no hablamos del México de la Ciudad de México hablamos de tantos Méxicos que hay en este país en México donde no te piden uso de suelo los setas es gracias a los policías entonces sí hay que remarcar el mal trabajo y la corrupción que afecta a toda la sociedad pero a los que ya fallecieron hay que por lo menos dignificar a sus familias entonces bueno eso es lo que quiere la fundación y los heridos esa gente que pues ya no va hay gente parapléjica gente y esas historias entonces los medios de comunicación yo estoy muy honrado que me hayan invitado deben de jugar un papel importantísimo deben de jugar un papel importantísimo en esas historias esas historias de esos policías de esos héroes desconocidos que a esos ahora sí se la rifan y mucho muerto y escuchar a lo que queda porque siempre estos niños pues bien o mal yo trabajo con los niños porque yo creo que un niño lo puedo cambiar y un adulto no entonces darles experiencias a estos niños pues les cambia su futuro ya a través del arte y lo bonito del arte es que el arte queda entonces estos cuadros que va que invito al público ¿cuál es el destino de estos cuadros? el destino de estos cuadros yo estoy haciendo un documental entonces trato de financiar el documental vendiendo vendiendo las piezas entonces estos cuadros bueno ahorita están expuestos se va a buscar una itinerancia de la exposición lo que quiere manos manchadas es este discurso de cicatrizar la herida que existe entre la sociedad y los policías entonces se busca una itinerancia primero y después bueno que se vendan que se queden en museos en colecciones y con esos recursos acabar el documental que el documental queremos que sea la herramienta de difusión masiva para el discurso que traemos la cicatrización ahora si que la buena onda porque también todos los documentales que se han hecho sobre los narcos sobre los policías corruptos yo creo que ya también como mexicanos tenemos que ver oye pues podemos cambiarle mejor de hacer apologías al narco y mejor hacer cosas ¿cuántas canciones hay de narcotraficantes? ¿cuántas canciones hay de policías que hacen bien su trabajo? ¿cuántas documentales hay sobre el policía corrupto? muchos ¿y cuántos hay sobre el policía? y hay mayor humildad que si los dignificáramos harían mejor su trabajo además en el reconocimiento que tienen estos niños ya muchos ya quieren ser policía como su papá antes de estos talleres de arte no estaban ahorita ya hay un reconocimiento social porque esta es una iniciativa puramente ciudadana y también un reconocimiento institucional que fue a través de la presencia de Renato del maestro Galindo de las autoridades viéndoles a los ojos diciendo tu papá es un héroe eso lo expandian estos libros que nos traen estos están a la venta ¿cómo fue? ¿qué vienen estos libros? este libro Arte Empatía bueno Empatía Art es un libro en español en inglés aquí viene toda mi crítica digamos de la violencia vienen unas piezas muy fuertes sobre degollados después vienen las piezas de los niños y viene bueno la historia de lo platico rapidísimo lo primero que pone el ser humano en las cuevas es su mano claro entonces la mano es el gran generador de violencia en la historia de la humanidad cuando pudo lanzó una piedra después una lanza después agarró un cuchillo pero también las manos son las grandes generadoras de creatividad o de cariño entonces este libro bueno ahorita lo pueden conseguir en todas las librerías de los museos en México está distribuido por Educal fue es una coedición de manos manchadas de pintura con la actual bueno era con Aculta pero ya es la actual Secretaría de Cultura y es un ejercicio este de cómo se utiliza la empatía como herramienta para cambiar a través del arte la empatía es lo que nos diferencia de los animales entonces hay que aprovecharlo en tratar de hacer un cambio y aquí se ve claramente en una en una población de niños y de policías mismos que son probablemente uno de los sectores más ajenos al arte y a la cultura cómo los está cambiando este proyecto a través del arte y el otro libro es el de manos manchadas de pintura que este hay que hacerse amigo en Facebook de manos manchadas y nosotros con mucho gusto se los mandamos este si lo distribuyo a través de mi fundación y este fue el primer libro que hicimos con el doctor Mondragón Josefina Ricaño que es la presidenta de México Unido contra la Delincuencia y un crítico de arte que se llama Pablo Rico y entonces es como unas tres cosas que son tan distantes en un proyecto de arte que este es esto es lo que estamos buscando que nuestras diferencias remarcarlas porque un policía y un artista pues somos muy diferentes pero en que queremos un país en paz y un país mejor no lo podemos visualizar sin como ciudadanos no respetamos a los policías por último como toda fundación las personas que nos están viendo y que dicen yo quiero colaborar yo quiero sumarme a lo mejor hay algún artista algún pintor no sé alguna persona que le gustaría formar parte de este movimiento donde te contactan como podemos apoyar hay bueno las redes sociales hacerse amigo de manos manchadas en Facebook después estamos recabando recursos a través de Fondeadora MX el proyecto se llama héroes y cicatrices el documental y después bueno se apuntan los datos bancarios son Bancomer manos manchadas de pintura AC es 001945454566 si quieren hacer un depósito y todos estos recursos se van ahorita para el documental es un documental que va a dirigir bueno este Enrique Arroyo que es un gran documentalista y ese queremos que se vuelva el instrumento de difusión masiva y ayudar a cicatrizar a estos niños ¿no? hay bueno esperemos subir el programa de Foro TV a las redes sociales y darle la mayor difusión que se pueda porque tenemos que cambiar en el momento que empecemos a ver a la gente que nos protege como seres humanos porque es lo que ha pasado nadie ve a los policías como víctimas entonces en ese momento que cambiamos la perspectiva ellos van a tener una mejor vocación de servicio y las cosas deben de cambiar y van a hacer mejor su trabajo y claro si es la lógica y es un proyecto a futuro yo creo que la dignificación de los policías en el México que vivimos es un proyecto a 20 años pero hay que empezar de alguna forma muy bien pues Emiliano siempre es un gusto saludarte y volver a verte y saludos hijo de grandes pintores además Alberto y de Carmen así que es un honor tenerte aquí con nosotros muchísimas gracias el honor es mío muchas felicidades y ir a la exposición si no vayan a ver la exposición es la única en su tipo hay muy pocos artistas que se han puesto del lado de los policías me hizo una búsqueda y el último fue Piero Pablo Pasolín en el 68 un director de cine entonces hay que hacer el cambio de alguna forma Emiliano es un gusto muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ti no se pierda la exposición y apoyemos a Fundación Manos Manchadas en este gran gran proyecto ¡Gracias!